El Ministerio de Salud realizó una campaña preventiva por el feriado largo en los diferentes terminales terrestres de la capital, a fin de informar y recomendar a las personas sobre cómo combatir la gripe AH1N1. El Ministerio de Salud está haciendo una campaña de prevención a nivel de todo Lima metropolitano y en el país entero para recomendar a los pacientes, a las personas, por ejemplo, cuando son menores de edad o adultos mayores, evitar los cambios bruscos de temperatura, o cuando estamos viajando en ônibus con ventanas cerradas, abrirlos para que estén ventilados. En este caso, en particular, los que van a viajar, por ejemplo, a zonas de interior o se van a concentrar por el turismo en zonas bastante conectadas con personas, evitar, digamos, el toser y estornudar, digamos, protegernos para evitar la comunidad de contagio con las personas que están a nuestro alrededor. Asimismo, el especialista de la salud se refirió a la escasez de vacunas contra esta enfermedad. Había una sobredemanda de las vacunas por estas fechas, por la información que se ha difundido, de repente, por algunos profesionales de salud, pero estamos concentrando a las vacunas en algunos centros de salud para dirigirlo fundamentalmente a la población en riesgo. Pero la próxima semana, la primera semana, está llegando, digamos, más de un millón de dosis que van a ser distribuidos a los espacios para que vacunen a las personas que se requieren, pero fundamentalmente a las personas que tienen riesgo. Las personas que aún no se han vacunado pueden acercarse a cualquier establecimiento de salud para hacerlo. Recuerden que las vacunas es totalmente gratuita.